Institucionalidad Estamos de vuelta. En 2023, Panamá ocupó el puesto 108 de 180 países en el índice de percepción de corrupción. Un dato que deja en evidencia el descenso que ha tenido nuestro país en materia de institucionalidad. La próxima administración deberá plantear propósitos y enfocarse en construir un Estado más transparente, eficiente, incluyente, participativo y democrático. Así es, y para ello se deberá trabajar en cambios puntuales de la Constitución con el fin de salvaguardar la independencia de criterio de quienes ejercen los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación. Seguimos con los ejes temáticos. Se mantienen activas las réplicas y contrarréplicas. Cada candidato tiene un minuto treinta segundos para su exposición y los demás pueden solicitar réplicas presionando el botón que tienen en sus podios. Este eje temático lo comienza el candidato Ricardo Lombana. Un minuto treinta segundos para hablar de institucionalidad. Institucionalidad es cumplir la Constitución y las leyes. Por varios gobiernos aquí las leyes han sido adorno, sobre todo las leyes y los fallos que desde hace rato declaraban ilegal e inconstitucional el contrato minero y fue ignorado. Nosotros lo vamos a cumplir y con nosotros la minera se va. Institucionalidad es promover la consulta popular que vamos a iniciar desde la primera semana de gobierno. Para que seas tú panameño el que puedas votar sí o no. Si quieres una asamblea más pequeña. Si quieres quitarle los fueros y los privilegios a quienes se esconden para no ser investigados. Si quieres una segunda vuelta electoral. Si quieres que los políticos sean investigados como es investigado cualquier panameño. Si quieres cambiar los requisitos para ser magistrado de la corte, para ser contralor, para alcanzar el cargo de Procurador General de la Nación. Esta consulta popular en la que tú vas a votar abrumadoramente que sí, nos dará la legitimidad como gobierno para ir a un proceso constituyente que cambie las reglas del juego. Y saque a los corruptos del poder, no solamente ahora, sino que se garantice que no regresen. Porque este nuevo marco jurídico nos dará las normas que necesitamos para proteger a los ciudadanos contra los abusos del poder político, los abusos del poder económico y los abusos a los que han sometido al pueblo panameño. Hay dos solicitudes de réplica. El botón lo presionó primero el candidato Martín Torrijos. Candidato tiene 45 segundos. Panameño, en dos semanas tú tienes que tomar una decisión trascendental. Los problemas de la falta de empleo, de la corrupción, de la basura, del agua, no se resuelven cambiando la constitución. Se resuelve con determinación, con políticas públicas. Se resuelven realmente conociendo de cómo vamos a cambiar este país. Esto es haciendo y no hablando. Pero tú decides. Tú decides si quieres a los que van a improvisar o al que va a gobernar con conocimiento. Tú decides si vamos a llevar al país una confrontación peligrosa o permanente o el que te va a llevar a unificar al país en torno al proyecto común. De algo estoy claro. Panamá no está para experimento. Para contrarreplica tiene 30 segundos el candidato Ricardo Lombana. Usted habla de conocimiento. Yo no tengo el conocimiento que usted tiene en casos de corrupción. No tengo el conocimiento que usted tiene pidiendo el voto para Cortizo, pidiendo el voto para Benicio mientras yo lo denunciaba penalmente. La hipocresía y la mentira tienen patas cortas, señor expresidente. El pasado político va a quedar atrás y usted es parte de él. Acompáñame panameño a construir el futuro político de Panamá sin mentiras, con hechos y determinación. Para réplica tiene la palabra el candidato Melitón Arrocha. 45 segundos. Ricardo, tu plan presupone un enorme riesgo en materia de reactivación económica. Fíjate, planteas primero una consulta popular y luego un referéndum. ¿Y qué es un referéndum? Un referéndum requiere una campaña y una elección de constituyentes. Un referéndum requiere redacción de las reformas constitucionales y después el referéndum. Eso nos llevará entre dos y tres años. ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Cuáles son las reformas constitucionales que tú consideras son tan importantes que deben llevarse a cabo en este ejercicio de referéndum constitucional? Y no me queda claro cómo juega esa consulta popular con un referéndum. Candidato Lombana tiene 30 segundos para la contrarreplica. No he propuesto una consulta y luego un referéndum. He propuesto una consulta para que sea el pueblo al que no han consultado en los últimos 30 años el que decida sacar a los políticos corruptos y recuperar nuestros recursos para poder hacer las obras. Y aquí perfectamente Melitón puede caminar por una vía, la transformación de nuestra constitución y nuestras leyes y en paralelo a la reactivación de la economía. La gran diferencia es que yo no voy a pactar con delincuentes. Gracias, candidato Lombana. Es momento de escuchar ahora al candidato Martín Torrijos. Tiene un minuto 30 segundos para hablar de institucionalidad. Las instituciones en este país no funcionan. No tenemos agua, no recogen la basura, ni nos dan cita, ni te dan medicamentos. Esto lo tenemos que resolver. Pero quiero referirme a dos instituciones en particular. La SEP, que debería estar velando para que tu cuenta de luz te llegue baja, está velando por los derechos, los intereses de las empresas que participan en el sector eléctrico. Y la Asamblea Nacional, está salida de tiesto. No solo determinan dónde va la plata, sino a quién se la dan. Son los que mandan. Esto va a acabar en mi gobierno. Vamos a atacar frontalmente la corrupción. Vamos a lograr que los funcionarios públicos sean juzgados sin fueros ni privilegios. Vamos a pagar a tiempo. Vamos a descalificar que las empresas que están en actos de corrupción no puedan contratar con el gobierno. Pero también vamos a automatizar los procesos. Con la automatización evitamos la discreción de los funcionarios públicos. De esas licitaciones que hoy entregan de a dedo. Vamos a profesionalizar el servicio para que los funcionarios públicos tengan la tranquilidad, con una carrera administrativa que puedan desarrollarse profesionalmente y con honestidad. Pero funcionarios públicos que trabajen para ti, que no te insulten cuando más, que te traten bien. Y funcionarios públicos que no dependan de la política, sino dependan de su función y su desempeño. Las instituciones trabajarán para ti. Muchísimas gracias, candidato Martín Torrijos. Tiene dos solicitudes de réplicas. La primera de ella, del candidato Rómulo Rux. La tercera, solamente le queda ya una disponible. Tiene 45 segundos a partir de ahora, candidato. Martín, yo quiero hablar también de una institución fallida. Pero quiero hablar de Elifaru. Elifaru es una entidad que demuestra lo que está mal en el país. Una entidad débil, una entidad corrupta. Y una entidad que mientras nos tenían encerrados, y digo nos tenían porque tú has sido parte de este gobierno por cuatro años y medio. Mientras nos tenían encerrados y perdíamos más de 280 mil empleos. Ustedes estaban repartiéndose los auxilios económicos. Y digo ustedes porque fue tu gobierno y personas allegadas a ti que formaron parte de eso. No sé cómo puedes hablar tú de institucionalidad luego de eso. El candidato Martín Torrijos tiene 30 segundos para la contrarréplica. Yo respondo por mi esposa y por mis hijos. Y claramente estoy en contra de la manera que se han venido otorgando las becas en este país. Pero fuera el colmo que a ti después que te regalan el contrato de la mina. Y te regalan otros contratos para que puedas satisfacer las necesidades de las presas multinacionales. También aspirarías a que te dieran una beca para tu familia. Nosotros vamos a arreglar este país. Y yo puedo responder por las becas de los indígenas que fueron a Cuba a educarse. Por cientos de miles de panameños que se educaron en mi gobierno. Muchísimas gracias candidato Martín Torrijos. Le corresponde a usted candidato Ricardo Lombana a hacer uso de esa tercera posibilidad de réplica que tiene de las cuatro de la noche. Adelante. Suerte que usted venía a proponer y no atacar. Porque se la ha pasado atacando y mintiendo. Es fácil hablar de solucionar el problema del agua cuando usted regaló los ríos de la provincia de Chiriquí y la provincia de Boca del Toro a miembros del Poder Económico para que los represaran. Y así se secaron los campos. Así se secaron nuestros productores de granos en la provincia de Chiriquí. Y así tenemos hoy problemas para el consumo de agua potable en varias provincias. Esto hay que cambiarlo. Y lo vamos a cambiar a partir del 5 de mayo de 2024. Porque nosotros no tenemos compromisos con nadie. Por eso la luz te va a costar 5 dólares. Y el subsidio millonario de 150 millones de dólares se convertirá en una inversión para beneficio del pueblo panameño. Gracias, candidato Ricardo Lombana. Candidato Martín Torrijos tiene 30 segundos de contrato. Él sabe perfectamente bien que miente. Él sabe que el Poder Económico es lo que lo ha mantenido entre campaña y campaña y le ha pagado para tener un partido político. No tienes nada que mostrar de cómo te has sustentado. Y lo sabes. Y estás tratando de engañar a los pañameños. Pero la verdad, no quería hacerte caso. Nosotros desarrollamos este país. Nosotros sabemos cómo vamos a hacer que las instituciones trabajen para ti. Esta elección es de los que saben o de los que improvisan. Yo apuesto a que este país lo cambiamos y lo cambiamos bien. Gracias, candidato Martín Torrijos. Corresponde el turno al candidato Melitón Arrocha. Tiene un minuto 30 segundos para hablar de institucionalidad. Muchas gracias, Eduardo. Mira, para conservar la institucionalidad, tal vez lo más importante es tener una lucha directa contra la corrupción. Y en ese sentido es importante mencionar que en la última década se han más que triplicado los delitos contra el patrimonio del Estado. En adición a eso, el índice de percepción de la corrupción en torno a Panamá nada más nos pone en una situación peor. Con lo cual, me comprometo con todos ustedes a tener una lucha directa contra la corrupción, particularmente acabando con todas las botellas de la Asamblea Nacional. Y en adición a eso, a resolver de una vez por todas y para siempre con la descentralización paralela. Solo con eso le devolveremos más de 400 millones de dólares al erario público. Vamos a implementar la carrera administrativa de manera tal de que se acabó el compinche de los que lleguen al poder en la administración de la causa pública. Vamos a pasar normas para proteger al denunciante, a las víctimas, a los activistas y a todas aquellas personas que investigan la corrupción. Vamos a supervisar la presentación de declaraciones de Estado patrimonial y de conflictos de interés y vamos a hacer que sean imprescriptibles los delitos contra el patrimonio del Estado. Solo con esta lucha frontal contra la corrupción le vamos a devolver la gobernabilidad y la institucionalidad al pueblo panameño. Gracias, candidato Melitón Arrocha. No hay réplicas. Es el turno de la candidata Zulay Rodríguez para hablar del tema de institucionalidad. Gracias. Los panameños no creen que existe una verdadera independencia entre los tres órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y el órgano Judicial. En lo judicial no podemos permitir la justicia selectiva, la judicialización y que 22 mil panameños y panameñas están esperando juicios por año y al final resultaron ser inocentes porque les levantaron procesos falsos. A nivel del Legislativo hay que eliminar ese nefasto residuo, reducir el número de los diputados y cambiar el sistema en que entre el diputado y el magistrado se investiguen entre ellos. Y a nivel del Ejecutivo, eliminar esa partida discrecional del presidente, elevar a rango constitucional el tema migratorio y el tema de la protección y defensa de la familia. Yo predico con el ejemplo, no como otros que son puros bla, 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 bla. Miren, aquí están mis denuncias contra Vinicio y Raúl Pineda. Yo las puse hoy y en mi gobierno y con una corte nueva e independiente llevaré a estos señores ante la justicia y que respondan por sus actos. Aquí se acabó la impunidad de Vinicio, Pineda, Cortizo y Carrizo. Cobarde que no vino hoy. Y escúchenlo bien, la constituyente originaria va porque vamos a barrer con la corrupción. Muchísimas gracias, candidata Zulay Rodríguez. Corresponde el turno al candidato Rómulo Rú. Tiene un minuto treinta segundos para hablar de institucionalidad. Ya estamos hartos de la corrupción, de la impunidad y necesitamos instituciones fuertes para generar y mantener inversión, crecimiento económico, desarrollo sostenible y empleos. Y nosotros sabemos también que es necesario tener instituciones fuertes para prestar servicios públicos de calidad a todos nuestros habitantes a nivel nacional. Y también es importante tener instituciones fuertes para luchar contra la corrupción. Martín, a mí nadie me ha regalado nada nunca. Y yo tampoco sé tú qué has hecho ni cómo te has mantenido en los últimos años. Y tú fuiste uno de los presidentes que hizo que hubiese minería. Yo acepto el fallo de la Corte. Eso es institucionalidad. El pueblo habló y la mina se va a cerrar. Pero tenemos que tomar medidas para garantizar esa fortaleza de nuestras instituciones. Vamos a llamar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución y tener un nuevo marco jurídico que nos dé la certeza de que podemos acabar con un sistema que hoy está blindando la corrupción, que está blindando la impunidad. Vamos a adoptar todas las medidas anticorrupción a las que nos comprometimos desde el 2019 y que no se han cumplido. Y nosotros vamos a nombrar procuradores y magistrados que sean independientes y lo vamos a hacer con la consulta pública. Gracias, candidato Rómulo Ruh. No hubo réplicas. Es la oportunidad de la candidata Maribel Gordón para hablarnos de institucionalidad. Tiene un minuto 30. Adelante. Pueblo panameño, tú lo has visto. Ellos se hacen responsables de la delincuencia, del estado delincuencial. Cada uno enumera la lista de corrupción del otro. Maribel Gordón no tiene cola de paja. No robo, no miento, no hurto. Lo hemos planteado con claridad. No hemos sido gobierno. Preguntémonos por qué mientras son gobierno nunca denuncian los actos de corrupción que los ha habido en crecimiento. Estamos frente a un estado delincuencial. El último caso, los auxilios económicos que recibió quienes no tenían la necesidad. Ese es el estado delincuencial. Nuestra propuesta constituyente originaria para acabar con el estado delincuencial y crear un estado digno, transparente, responsable y democrático. Esa es la primera propuesta. La segunda, un presupuesto participativo que cierre las puertas a quienes quieren manipular porque no estamos... Ha terminado su tiempo, candidata Maribel Gordón. Y precisamente con su presentación terminamos este tercer eje temático de... Al volver, le daremos espacio a los candidatos para escuchar las propuestas de desarrollo social para nuestro país. Ya regresamos.